Berdansk fue la zona cero en la Guerra Fría. Una ciudad con túneles, gulags, búnkeres y armas de destrucción masiva. Este es Víctor Zakayev. Su padre fue un héroe soviético que deseaba una guerra mundial que nunca llegó. Víctor encontró un compañero para cumplir ese deseo. Al-Azhar tenía cuentas pendientes con las superpotencias. Fue liberado, armado y está suelto. La coalición y la unión firmaron tratados. Enviaron a sus mejores hombres a restaurar el orden. Pero Zakayev movió hilos. Y sembró la discordia. Nos volvimos unos contra otros. Justo como él quería. Inteligencia sugiere que aquí hay un mundo oculto. Y piensa usarlo. Es una maldita bomba. Zakayev ya encendió la mecha. Hagámoslo, ¿sí? Bravo, seis. Infiltrándose. ¡Oh! Una kilo es eso, ¿no? Creo, una M13, no sé. Le subiré yo el volumen si puedo o me la descargaré y la pondré en plan bien en el vídeo. Para que se escuche bien. Por lo menos el audio, ¿sabéis? Vale, pues han cambiado el menú de fondo, como veis. Esto todavía está ahí optimizando, pero bueno, no pasa nada. Vamos primero a la tienda, ¿no? Al pase de batalla. ¡Uy, qué chulo! A ver. Se te viene medio desanimado. No, no, es que no puedo hablar alto, ¿vale? Porque es muy pronto y tengo gente durmiendo en casa. Eso también quiero que quede claro en el vídeo, ¿vale? Que no puedo hablar muy alto y no es que esté desanimado. Cuarta temporada. Cuando hicimos aquí sigas y menor que tres. Gracias. Luego leo los subs. Así vamos todo del tirón. Pero eso, no puedo hablar muy alto, ¿vale? Por eso estoy como, entre comillas, desanimado. Porque no puedo hablar alto. Eh, a ver. Esto es lo del pase de batalla, que ahora lo vemos. Vamos a ver primero, ya que estamos aquí, vamos a ver la tienda y luego vemos el pase de batalla. Eh, a ver. Una UG. Nueva, con una... Bueno, este traje es un poco raro. Está gracioso, está gracioso. Vamos a ver lo importante de la tienda. Aquí, por ejemplo, tenemos uno nuevo. ¿Esto qué es? Un palo. Es un palo... Es como el de Goku, ¿no? Un palito ahí, pam, para meter ostiones. Y... Un escudo. O sea, un modelo de escudo. Caparazón. Es como de bambú, ¿no? También. El palito. A ver... Esto sí, vale. Eh, ¿qué más, qué más, qué más? Vamos a ver, como os digo, así alguna cosilla nueva de la tienda. Un arma, pero tampoco tiene buena pinta. A ver si alguna sí que esté guapa. Bueno, un reloj, que es un poco feo, ¿no? Bueno, es como de... Es muy raro. Es entre combillas parecido a uno de sol, pero no, no es de sol. Es muy feo, es muy raro. Eh... A ver, más. Por aquí no hay nada nuevo, ¿no? No, no. Aquí abajo sí. A ver esta. Tampoco es para tanto. Esto es una M4. Ya vale de sacar M4s, ¿eh? Madre mía con las M4s. Eh... Esto también es nuevo. Mira, esta es una EP7. No está mal. De momento las skins de la tienda sin más. No hay ninguna que digas tú, hostia, guapísima, me la compro. Eh... Nope. Aquí. De momento vamos a verlo. Luego lo compramos, ¿vale? No lo voy a comprar entero, pero bueno. Mmm... A ver. Gratis esta modelo de pistola, que bueno, es un poco feo. Ya sabéis que lo que pone gratis no hace falta comprar el pase de batalla. O sea, es la Colt del Black Ops, ¿no? La Colt antigua. Bueno, oye, yo qué sé. Por hacer un homenaje, ¿no? Luego, la skin de Price, la 1, que está por aquí. No está mal. Esto es en plan... O sea, lo que pone sin gratis es que tienes que comprarlo. Luego está este por aquí. De Rodion. Y también hay claxon. En plan, como que han cambiado el sonido del claxon de los vehículos. A ver. Se oye súper bajo. Pero bueno, es como una melodía musical. Luego, un cuchillo por aquí. Vamos a intentar ver lo interesante, ¿vale? Aquí tenemos una MP7. Esta no es gratis. Esta es de pago, ¿eh? Lo que pone gratis, como os digo, es lo que... Uy, pedazo de barba, ¿no? Madre mía, tú. Pedazo de barba. Mira, aquí tenemos el primer arma. Gratis. La Vector. Fenec, se llama. Ahora iremos a privada a probarlas, ¿vale? No os preocupéis. Vamos a ver los accesos que tiene y todo eso. Mira los tanques, si están desbloqueados. No creo. No he leído nada de eso. Tenemos por aquí también un modelito. Este, bueno, este está bien. Este es metalizado. Aquí tenemos otro arma. Bueno, esta no es... Esta es una SCAR, ¿vale? No es la Galil. La Galil estará en el 29 o por ahí, ¿no? Un llaverillo por ahí. Mira, un skin de camión. Esto es una escopeta, la VLK. Que también está chula. Esta es la que uso yo con fuego. Y de hecho, este viene un creador de postas. No me he dejado ninguna cosa interesante, ¿no? Bueno, esta skin quizás, pero... Bueno, no está mal. A ver, no me he dejado nada más, ¿no? No, vale. Vamos a seguir por aquí. Mira, aquí tenemos la Galil. Que se llama CR56 Amax. Aquí está. Es bonita. Ya os digo que ahora vamos a ir a privada a probarlas, ¿eh? Luego, un reloj. Minimapa. Ojo, ¿tienes el minimapa en el reloj? Está guapo. Esto es un carabina. No, un car. Tampoco es feo. Más, más, más. Bueno, el reloj es gratis, ¿eh? O sea, este lo consigues jugando. Al igual que la Galil y la Vector. Por aquí tenemos una pistolilla. No está mal. Uh. Un aguilucho ahí. Una skin con turbante de azul. Luego leo todos los subs, ¿vale? Que no se me olvide luego al despegue el directo. Saludete, crack. Eh, fijaos. La UCI esta. Además viene con monolítico. F-E-S-S carabina pro. Láser táctico. O sea, cuidado con esta UCI, ¿eh? Es bonita. Y lleva buenos accesorios. Vale. Eh, ligera por aquí. Esta es la M91 que os traje vídeo hace un par de días. Otra skin por aquí. Bueno, no está mal el pase de momento, ¿no? Bueno. Tenemos por aquí también, esto es una M13. Con el cañón más largo de todos. Con el Tempus Tirador y monolítico. Esta para Warzone está bien también. Esta para Warzone también es chula. Eh, por aquí tenemos una pistolilla. Esto es una Desert Eagle. Más, más, más. Por aquí tenemos un car. Otro car. Otra skin por aquí. Yo voy enseñando todo. Cien por cien. Esta es una chica. Aspecto de Alice. Luego, otro reloj por ahí. Exactamente, ¿qué es esto? A ver. Vale. Me habían wasapeado. Una P90. Uy, con el cañón largo. Esta skin es un poco fea. Esta me acuerdo que venía en una escopeta y es un poquito fea, ¿eh? Eh, ¿qué más? Esto por aquí. Otra skin. Esta es un poquito meh. Esto tenemos por aquí una ligera. Esta es la PKM. Negrantera, está chula. Y esto es un M14. Bueno, MBR14. Que por cierto, aparte de las armas que hay aquí, han dicho que... Bueno, han dejado caer que también vendrá en la temporada un sniper nuevo. Así que... Sí, vendrá un Barret o algo así. Creo que es un Barret el que va a venir. Luego tenemos aquí el HDR. Esto es un modelo HDR gratis. Y aquí está un modelo de la Vector. Que este sí que es de pago. Pero bueno, que puedes conseguir la otra gratis. Aquí está. ¿Vale? No trae nada del otro mundo, creo, ¿no? Bueno, tiene un silenciador especial por lo que estoy viendo, ¿no? Ese ZLR será especial para algo o lo que sea. Ahora lo veremos en la privada. Por aquí escopetilla. La Origin. Skin de Iskra. Que de momento no se podía conseguir ninguna así en plan... Sin tienda. Otro reloj por aquí. También un poco extraño. Bueno, esto es parente entero, ¿no? Esto está chulo. Y aquí tenemos M91, ¿no? Ah, no, ¿esta es la Bruen? Sí, esta es la Bruen. O sea que se puede conseguir otra Bruen por pase de batalla. Pero esta es de pago, ¿vale? Es una skin de pago. Y tenemos por aquí el nivel 100. Que sería Price, ¿vale? Con el traje de las gafas de visión nocturna y tal. La Galil. Que tiene... Bueno, es como un subfusil, ¿no? Cañón corto, compensador. Nada del otro mundo. No hay ningún calador especial, pero es bonito. Y una skin... Madre mía, tú para dar alcante por Warzone para que te vean bien. Verde fosforito. Y el emblema. Ahí está. Vale, pues es el pase de batalla completo, ¿vale? Aquí está el subfusil. Vamos a ver accesorios. Municiones. Ah, tiene otro calibre. Ráfagas de dos disparos. O sea, tiene el mismo cargador que la... Que la Striker. Esto puede estar bastante bien, ¿eh? Cargador de tambor de 40 balas. Y cargador de 12 balas. Es pequeño, pero hace mucho daño. Vale. Luego, cañones especiales. Sí, tienen dos cañones especiales. Silenciador de sonido. Velocidad de movimiento. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, ¿eh? Esta arma para Warzone puede estar pepina. Vamos a probarla en primer lugar con el... Con el cañón este y luego le pongo el otro, ¿vale? Luego también tiene esto. Alcance de daños. Control de retroceso. Cuidado, ¿eh? O sea, tiene cosas para estabilizarla mucho. Vamos a probarla primero. O sea, le voy a quitar todo. Y a ver cómo se mueve, ¿sabéis? A ver cómo se... Bueno, vamos a poner también el cargador este que es más grande. Eso sí. Y vamos a seguir mirando cositas. Bueno, lo demás supongo que no tendrá nada especial, ¿no? Porque lo especial suele ser los cañones y eso y luego el cargador. Así que, bueno. Ahí está la Vector. Que ahora, como os digo, tocaremos más en partida. Y la Galil estará aquí. Aquí está la Galil. Que tiene munición... Efectivamente, tiene otro calibre. 10 balas del 7-62. M67. Simeautomático. O sea, se vuelve una FAL. Para que me entendáis. Con 10 balas y mucho más daño. Me gusta, me gusta que metan armas nuevas y que encima le metan cargadores especiales, ¿sabéis? Porque eso da para mucho juego. Y luego tiene un cargador de 45 balas. Y cañones. No tiene nada espectacular. Típicos cañones largos y cortos. Y bocachas así. Vale, pues voy a ponerle la munición solo. Y disparamos. Vamos a utilizar las armas en plan disparando normal. Y luego, pues ponemos diferentes municiones y diferentes cañones. Uy, la Vector. Qué bonita. Es igual que la Vector, ¿eh? No se llama Vector, pero es igual. Y es Grand Arraiz, eso. ¡Dios, cómo dispara esto! Dispara más rápido que la de P7, ¿eh? No lleva accesorios, ¿eh? Uy, esto va a reventar, ¿eh? A ver el recoil. Aquí mismo, ¿no? Bueno, se va para arriba, evidentemente. A ver cómo lo controlo. Está bastante bien, ¿eh? Está fresca. Se ve bien fresca. Esto deletea. Mátame. Vale, ahora vamos a ponerle cosas. Eso es sin nada, solo con cargadores. Vamos a empezar a ponerle cosas. Vamos a poner este cañón. Vamos a poner como me la haría yo, ¿vale? Silenciar monolítico, por ejemplo. Para Warzone, ¿eh? Y láser. Vamos así a ver. Así estaría como para Warzone, entre comillas. Porque tengo que probar más cosas. No se mueve, ¿eh? Mirad, mirad el retroceso ahora. Se va mucho menos. ¿Cómo dispara, tú? El mapa es muy pequeño. Igual la nerfean, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero... Pero mirad cómo voy volando por el mapa. Esto está rotísimo. Pues ya estaría. La veo bastante fuerte, ¿eh? Vamos a probar los diferentes cañones y ahora probamos también la otra munición. Vamos a poner el cañón especial. O vamos a poner primero este. El ZLR sabre. A ver qué tal. Matadme. Me mato yo, si no. Está muy fresca, ¿eh? Está muy fresca la Vector. Me la esperaba así, pero no tan buena. A ver este cañón. Este cañón le mejora el retroceso, ponía. O sea, ahora se mueve menos todavía. Apunta más lenta, eso sí. Creo que se va menos ahora. Vamos a disparar a la pared. Sí, se va menos. Es que mata de muy pocas balas. A ver, estamos en una partida de multijugador. Aquí no hay blindajes, pero bueno. Vale, ahora nos falta poner el cañón este especial. Que le da un montón de cosas. Y a cambio me puedo poner algo más. Por ejemplo, le puedo quitar la culata. Y a ver qué tal. Bueno, no le voy a quitar la culata por el tema de que quizás la vuelvo un poquito mierda. Vale. Voy a suicidarme para volver a pillar la clase. No, no tengo la vida al mínimo. Está normal. Se mueve menos yo creo, ¿eh? Muy mola. Ay. Está muy guay, ¿eh? No veo. Madre mía. Como mola, tío. ¿Cómo mola esta mierda? Me de lejos ya no mata mucho, ¿no? Vale, nos falta probar la munición. Que no me la he puesto bien, perdón. Este. No me mata el bot, ¿eh? Es un poco manco. Ponle presti. A ver, esta munición. Esto es de ráfagas. Mata a una ráfaga. Mata a una ráfaga. Mata a una ráfaga. A ese no. Cuidado, ¿eh? Que además dispara muy rápido. A ver ese. En la cabeza es una ráfaga. Y en el pecho. Este no está tocado, ¿verdad? Mirad cómo se puede disparar de rápido de ráfagas. Madre mía, tú. Este es el juego de las balas, ¿eh? Hay que ponerle presti con este cargador. Pero está muy guay, ¿eh? Bueno, ya hemos probado la Vector. 10 de 10. Vamos a ver la Galil. Qué raro dispara, ¿no? A ver el recoil. Bueno. Bueno. Sin accesorios voy, ¿eh? Solo cargador. Bueno, está bien. Vale. Vamos a ponerle cosas. Cañón, el más largo. Mercenario. Bokashi silenciador monolítico. Y... Láser. Esto sería para Warzone. Ahora me tengo que inmolar. Hay un nuevo cuerpo a cuerpo nuevo. Sí, en la tienda hay un palo. Eh, le cambio la mira, ¿ves? Con el cañón le cambio la mira, como la grau. Está bien. La veo correcta, ¿eh? ¿Cuántas balas mata? En la cabeza... Ese está tocado. Eh... En la cabeza mata de dos balas. Una, dos, tres. Tres balas, chavales. Está potente, ¿eh? Tres balitas, está bien. Va a ser buena en Warzone esta arma, seguramente. Tres balas. Equivaldrá a unas... Seis, siete balas. Sí, la verdad es que son armas que pueden estar en el meta perfectamente. Y recordad que son gratis. El aimbot ahí. Bueno, eh... Vamos a ponerle más cosas. Vamos a ponerle ahora la munición. En plan fall. Pero esta vez, en vez de ponerme el asertáctico, vamos a poner una mirilla de punto. Por ejemplo, la por tres. A ver ahora. No se va mucho, ¿eh? O sea, va mejor que una fall. A ver cómo mata. Debería matar de dos balas. A lejos son tres. Igual le dan el brazo. A ver. En la cabeza es una bala. Eso está claro. En la cabeza es una bala. Evidentemente... Sí, son dos balas de cerca. Evidentemente en Warzone no va a matar una bala en la cabeza, pero... Muere, perro. A ver si me da un poquito más... Matadme, que quiero más munición. No dispara muy rápido, pero cuidado, ¿eh? Cabeza. Cabeza. A ver. Uno, dos. Son dos en principio, aunque le habían tocado a ese. No estoy seguro. A ver. Quiero proyar uno que no esté tocado. Este. Uno. Ah, no, estaba tocado. Este igual. A ver. Sí, son dos balas. Me parece buena, ¿eh? O sea, este en Warzone también puede reventar bastante, pero solo tiene diez balas. Es lo malo. Eh, se le da en el brazo. Vale, creo que tiene multiplicador de brazo. O sea, si le das en el brazo, le quitas menos. Tienes que darle en la cabeza o en el pecho. Cabeza es un tiro, eso está claro. Sí. Vale, tiene multiplicador. De dos balas si le dais en la zona correcta. Bien, pues creo que más o menos está todo bien. Ahora os digo yo si le han cambiado el retroceso, ¿vale? A ver. Yo creo que no, ¿eh? No la estoy controlando, pero parece que no, pero a ver tú. A ver, fijaos. Eso sin controlar, ¿vale? Ahora yo controlando. No, no la han tocado, ¿eh? Pues es que esto es scrapyard, chavales. No tiene más. Vamos a revisar las zonas del mapa, mientras voy matando a los bots y todo eso. ¿De cuántos gigas es la actualización? De 40 en PC y 30 y algo en Play y en Xbox, creo. Pero no estoy seguro ahora mismo. En PC creo que son 40. Ahora miro lo del Corpo Corpo, como me estáis preguntando. Esto es lo mismo. O sea, esto sí que igual que en Warzone puedes hacer así. ¿Ah, no? ¿No se puede? Ah, no, no se puede. Lo han quitado. En Guerra Terrestre y en Warzone te puedes subir aquí. Por supuesto hay puertas. Evidentemente aquí no puedes salir fuera, ¿vale? No se puede salir ahí. No es como en Warzone o en Guerra Terrestre. Y luego ya, pues, esta parte de atrás. Esto es igual que en el Mobile. Bueno, la Warzone no está nerfeada. O sea, la Warzone, digo yo, la Grau. La Grauzone. Esto no está nerfeado, eh. Ya os lo aviso. Y... No se muere. Y nada, pues... Scrapyard no tiene más. Es un mapa pequeño. Igual que en Modern Warfare 2 y todo eso. Y voy a mirar... Antes de cambiar... Vamos a mirar el cuerpo a cuerpo, como habéis dicho. Aunque no sé si lo podré equipar aquí. Armamentos. Editar. Ah, palos. Vamos a poner los palos. Espera, vamos a poner los palos con la Vector. Editar. Cuerpo a cuerpo los palos. Y esto, como os he dicho, le quito la copulata a este y le pongo Presti. Y es esta. A ver los palos. Ojo. Los palitos. Madre mía, cómo pega, ¿no? Ven, mía, mía, mía. Ven aquí. Mira cómo corre. Dos palazos. Dos palazos pega, ¿eh? Vale. Y... La Vector. Cachondeo de arma. Literalmente cachondeo. O sea, dispara demasiado rápido y... No tiene mucho daño, pero... Me tiene unas explotadas brutales. Vale, pues... Vamos a ver más cositas, ¿vale? Que nos faltan. Parece la de Apex, sí. Las paquetas estas. La Presti sigue bugueada. Creo que en el HDR la han cambiado. Se la han arreglado. En la Killcam parece que tengo menos recoil. Dispara muy raro la Killcam. Es como que se queda pillada, ¿sabéis? Por ejemplo, aquí tengo mis clases, ¿no? La de la... Ah, mira, aquí está. Desafíos, ¿veis? Aquí sí que están. Privadas no lo tenéis. Y dan tarjetas, ¿veis? Consigue dos mil bajas. Primero tienes que tener... Quinientas bajas. Para tarjeta de maestría. Y cuando tienes esta tarjeta... Consigues dos mil bajas y te dan la de... Obsidiana, por así decirlo. Luego, en la cabeza, doscientos cincuenta Hecho. Te dan esta. Si consigues doscientos cincuenta... Te dan esta. Y luego, Aptitud. Mientras apuntas con la mira con la opción sinculata. Te dan este emblema. Mientras te deslizas. Agachado. Y luego, eh... Cabeza bocajarro. ¿Vale? O sea que... Por lo menos tenéis cosas para hacer, ¿vale? Bajas normales. Hecho con cada arma. Y luego tenéis, pues, con diferentes cosas. Pero bueno, que es solo matar y hacer Hecho. No tenéis que tener nada en principio, ¿no? O igual tenéis que tener la obsidiana. Un momento, que lo revise. No, en la M4 no tengo la obsidiana. Tengo el oro. Y por ejemplo, en la M14. En la M14 tenéis que tener el oro, ¿vale? Para poder hacer los desafíos. Porque en la M14 no tengo el oro y no me deja hacerlos. En la HDR, por ejemplo, tampoco tengo el oro. Pero, eh... Por poner un ejemplo. En la M5 también tengo... Bueno, la AK. Tengo el oro también. Y la AK también me deja hacer los desafíos. ¿Veis? Han puesto en Warzone, aparte de todo lo que hemos visto y todo eso, ¿vale? Que hemos visto un montón de cosas. Tenemos este modo de juego. Y luego hay eventos por el mapa. Que son como, por ejemplo, rebajas. Que, pues, hay rebajas en la tienda. De vez en cuando. En plan, es como que pasan de vez en cuando, ¿sabéis? Y te dan, por ejemplo, por aquí, cosas completamente gratis. Hay compañías que pueden respawnear gratis. Y además de eso, pues, hay rebajas de la estación de 80%. Luego hay un evento que todo el mundo sale del tirón del gulag. ¡Pum! Del tirón caen todos sin pelearse ni nada. Luego, un helicóptero que si lo revientas te da cosas. En plan como... Reabastecimiento, para que me entendáis. Ya sean placas o lo que sea, supongo. No sé. Luego, un contrato para desbloquear modelos de arma gratis. Aquí se va directamente con esto. ¿Duelo por equipos? ¿What? Ah, que ya empiezas aquí directamente a pegarte. Espera, que no me he puesto la clase bien. Bueno, no tengo ninguna clase buena realmente ahora mismo. Tengo todo de mierda. Ah, bueno, sí, ya está. O sea, esto es duelo por equipos. O sea, básicamente es Warzone duelo por equipos. Todo el rato peleándonos aquí. Pues muchas gracias, ¿no? Es como que se va cerrando el círculo, supongo. No, no me deja ver la zona. Ahí tenemos un sniper. Aquí te llevas unas hostias, supongo. O sea, es multijugador realmente, pero tampoco tengo placas, ¿no? Pensaba que era otra cosa. Pensaba que era como Blackout o como Fortnite. En plan de que se va cerrando el mapa y somos equipos y tal. Lo típico. Bueno, el sniper ha matado un tiro, ¿eh? Si no hace falta pegarles en la cabeza, no tenemos armadura. Es duelo por equipos de Warzone, ya está, no tiene más. Es mejor botín. Hombre, pues a lo mejor para SMGs igual sí, ¿no? Vamos a ver si les puedo flanquear porque sería bastante buena. No se ve una mierda, ahí todo de snipers arriba. O sea, brucheando aquí. Además aquí mueren muy rápido. Como ese. Aquí no hay blindajes que valgan. Nos hemos colado un poco. ¿La zona no se cierra? Me cae otro. ¿Contacto? Aquí abajo, ¿no? Bueno, pues así es duelo por equipos Warzone. Un poco raro. Evidentemente aquí, con la grau, lo reviento. Esto no está nerfeado. Bueno, este modo de juego, la verdad es que me ha decepcionado un poco, si os digo la verdad. Es decir, yo pensaba que iban a habilitar el mapa completo y seguir cerrando la zona, pero no me gusta mucho. Al final, para esto me voy a multi, ¿sabéis? Y voy a poder matar mejor. Porque, a ver, para la gente que no tiene multi está bien. Pero para la gente que tenemos multi es como... Vamos a comprar el pase. Eso sí, es verdad que no lo he comprado. Pero bueno, realmente da igual, ¿no? O sea, es esto. Compré el pase de batalla para despedir aquí un poquito el asunto. Voy a comprarme este. Y voy a comprar hasta la Galil. Y las iré subiendo, ¿vale? También voy a subiros un vídeo de COD Mobile, la temporada nueva que ya ha salido. Tengo que meterme ahora para grabarlo. Pum, 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 pum. Vale, y yo voy a comprar hasta la Galil. Que es... Hasta el 31. Espera, tengo que darle aquí, ¿no? Comprar niveles. Hasta... Hasta aquí, vale, sí. Sí, vale, está bien. Y así desbloqueamos ya la Galil. Las voy subiendo. Y como os digo, ahora tendréis también dentro de un ratillo vídeo de Call of Duty Mobile. Primero este. Y luego el de Call of Duty Mobile. Y luego ya pues una partida que tenía guardada de Warzone. Y haremos directo a la tarde, ¿vale? Directo a las... 5 de la tarde, más o menos. Hasta las 8 o algo así. Jugando con mis amigos y todo eso. Ahí tenemos la Galil. Las subiré para el directo, ¿vale? Voy a intentar jugar con ellas un poco. Para... Para tener las listas para el directo. No creo que las suba al máximo porque... Bueno, tengo tarjeta de experiencia, pero... Es complicadillo. ¡Gracias!